Amigo en este vídeo vas a poder ver con más detalle lo que incluye este pack de ejes, ruedas y rodamientos. Bueno empezar por los ejes es una colaboración que ha hecho la marca de ejes Venture con la revista Trasher una edición limitada y por eso también he querido hacer este pack por si tú además de los ejes necesitas cambiarte o necesitas ruedas y rodamientos. Este pack además de los ejes Venture de la talla que tú selecciones sólo tienes que elegirla en la ficha de producto, incluirás las ruedas de marca mini logo y tienes que elegir también qué dureza y qué tamaño de ruedas tú necesitas. En cuanto a los rodamientos unos rodamientos AVEX 7 de la marca Blurs que he probado que yo he patinado y te puedo decir que van fenomenal, los 8 tornillos necesarios para tus ejes y una herramienta una llave T para que te lo ajustes perfectamente y decirte por último que si al final decides hacerte con este pack te va a llegar con una caja igual que ésta y dentro he puesto un regalo sorpresa para ti espero que te guste y te hagas con el tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!